Canal 6 TV A pesar de registrarse una baja en el precio del huevo, este sigue manteniendo un costo excesivo. En los mercados del país este producto bajó de 70 a 64 pesos el kilogramo, mientras que el jitomate disminuyó de 40 a 20 pesos respecto a la semana pasada. De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, el kilo de jitomate se encuentra en 26.84 pesos, la cebolla se ofrece en 44.50 pesos, mientras que el azúcar se oferta en 47.48 pesos, en tanto el kilogramo de limón y aguacate bajaron a 34.11 y 39.43 pesos respectivamente. En lugares como la Central de Abasto de la Ciudad de México, el jitomate se encuentra en 15 pesos, la cebolla en 25, el azúcar de 2 kilos se encuentra en 32, el limón en 30 y el aguacate en 32 pesos. Mientras que en mercados, tiendas de conveniencia y autoservicios de la capital, el jitomate está en 33.69 pesos, la cebolla en 45.60, el azúcar en 43.80, el limón en 37.65 y el aguacate en 44.67 pesos. En el Estado de México, el jitomate se encuentra en los 27.35 pesos, la cebolla en 49.90, el azúcar en 52.50, el limón se oferta en 39.90, mientras que el aguacate está en 49.80 pesos. Cabe señalar que los precios de estos productos pueden variar dependiendo de los municipios o alcaldías, por lo que las autoridades recomiendan consultar los precios en la página de la Profeco y denunciar cualquier anomalía. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.